Bueno, familia de Diver Club, bueno, peques, buenos días. Estamos encantados de estar en los estudios de Sol Radio con dos invitados, a los que yo tengo mucho cariño, y mucha admiración también, porque se dedican desde hace un montón de años a hacer felices a los más pequeños y a los más mayorcitos también, a los adolescentes, a través de campamentos. Cuando llega el verano, Eduma son los reyes. Tienen un montonazo de campamentos de los que vamos a hablar ahora mismo. Querida Mari Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal, Víctor? Estupendamente, un año más. Te veo muy bien, te veo como siempre, activa a más no poder y con ganas de hacer lo que mejor sabéis hacer, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, los años pasan, pero mira, tengo mucha energía, mucha ilusión, y eso es lo importante, nos encantan los niños. Es un gusto. Israel, ¿qué tal, buenos días? Hola, buenos días, Víctor. La última vez que nos vimos fue en Toledo, en el campamento de la finca María Luisa, que ahí estaban mis peques. El año pasado. El año pasado, que se lo pasaron pipa, y tú estabas ahí, no entretenido. Lo siguiente, no para ahí quietos, ¿eh? No, no se para, la verdad es que no se para. Qué maravilla. Bueno, llega el verano en un plis-plas, y todavía hay gente que dice, ¿qué hago? Apunto a mis hijos, no los apunto, me gustaría echar un vistacillo, que entren en la web de Duma, porque hemos mencionado el de Toledo, pero hay un montón de campamentos, Mari Carmen. Como el de Salamanca, que tiene la posibilidad de que sea en inglés, en francés, o de nada, o sin idiomas, ¿no? Sí, o simplemente en español, efectivamente. Tenemos las dos opciones, porque hay niños todavía que aprovechan el verano, pues para, además, aunque Duma es una enseñanza en todo, sobre todo en tiempo libre, en multaactividades, en los campamentos de siempre, hemos sido pioneros y guardamos esa filosofía de siempre, ¿no? De tiendas de campaña, de marchas, de jugar a una gimcana, de hacer multideporte. Bueno, aunque los campamentos son siempre, para nosotros y para Duma, muy importantes que sean los campamentos de siempre, lo que nos han gustado, que los niños jueguen, que son niños, que para eso van a la naturaleza, que estén al aire libre. Pues nosotros potenciamos todo eso, y en Salamanca hacemos lo mismo que en todos los demás, pero además tienen la posibilidad de poder dar tres horas de inglés o de francés al día, que también se dan haciendo actividades y juegos, no gramática, sino que se hace en el exterior y con la ayuda, por supuesto, de educadores y de profesores que te tienen que enseñar vocabulario y algo de gramática, pero la verdad es que se hace haciendo actividades. Claro. Los campamentos que no tienen esos idiomas, bueno, en este caso, vuelvo al de Toledo porque estuve con mi amigo Israel el año pasado y estuvieron mis hijos ahí. Es increíble la implicación de los monitores, que muchos de ellos son antiguos niños y niñas que fueron a los campamentos, ¿no, Israel? El 80%. ¡El 80%, qué barbaridad! Se hace para ellos, precisamente. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito la experiencia con estos chavales que acaban queriendo trabajar con vosotros. Sí, bueno, en general en este mundillo es muy vocacional, es un poco como los profesores de los colegios o demás, esto te tiene que gustar, lo llevas en la sangre. Entonces, la mayoría de lo que ha sido ha sido niño, llega un momento que se hace mayor y quiere continuar de alguna forma vinculado a este sector. Entonces, la opción que le queda es hacerse monitor o luego incluso coordinador, que eso ya es un poco para los más extremos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, la mayoría, ese es el proceso. Oye, Maricarmen, cuéntanos un poquito las edades, porque hay muchos padres, y yo sé que os lo preguntan, es que mi hijo es muy pequeño, es que tiene 7, es que tiene 6, es que tiene 8, ¿pueden ir a acampamentos? Y al revés, es que mi hijo tiene 14, tiene 15, tiene 16, ¿pueden ir a acampamentos? ¿Qué le respondemos? Sí, pues mira, que es curioso, que la vida ha cambiado tanto, que nosotros antes teníamos que limitar a 21 plazas en cada turno los pequeñitos de 6 y 7 años, que los llamamos nuestras ardillas, son las ardillas, los pequeñines de cada turno, y ahora, por ejemplo, pues los padres se encuentran pequeños a un niño de 13 y de 14 años, cuando dentro de nada, pues a lo mejor le encuentra pequeño para ir a un campamento y dentro de nada ya va hasta tener novio o novia. Entonces te llama la atención cómo un padre puede esperar hasta los 14 años o una madre a que su niño vaya por primera vez de campamento. Nos hemos hecho muy sobreprotectores. Demasiado, y eso perjudica a los niños porque ten en cuenta que en el campamento, como tú muy bien sabes, porque has sido niño de campamento de siempre, se desarrolla, se potencia la personalidad de cada niño, cada niño es único, aunque trabajes en equipo, por supuesto, que es muy bueno trabajar en equipo, sociabilizarte, estar con los demás, pero tomas decisiones, tienes que ser tú mismo cada día, cada minuto, cada momento, tienes que participar en todas las cosas, la comida, todo es nuevo para ti. Entonces es un mundo nuevo para el niño realmente, donde él se desarrolla de manera verdaderamente vertiginosa. Entonces, cuanto más pequeño, más fácil para los niños. Fíjate, Maricarmen e Israel, que en mi caso, ni mi mujer ni yo teníamos la necesidad, el año pasado, este año, las cosas cambian, de llevar a nuestros hijos a un campamento. Hay mucha gente que, ¿por qué no le queda más remedio? Porque termina el colegio y de repente no tienen los abuelos cerca, no saben qué hacer, ¿no? Y metan a los niños a un campamento, que está muy bien, está fenomenal. Pero en nuestro caso, yo tenía claro que esa experiencia es muy útil. Aparte de que se lo pasan pipa y se divierten un montón, de alguna manera maduran, aprenden a confiar en ellos mismos. Tú me decías, Maricarmen, que hay veces que los padres se sorprenden de que los niños en los campamentos se hacen su cama, tienen su habitación colocadita, son más responsables que en casa. Sí, cuando regresan no los conocen, les dura poco también, pero cuando llegan, llegan con la cabeza como muy estructurada, con mucho orden, incluso diciendo a los papás, oye, pues esto no se hace así, o se hace así, o nos han dicho, o nos ha dicho Israel, o nos ha dicho Maricarmen, que mira, que esto hay que hacerlo así. Bueno, bueno, pero ahora olvídate de Israel o de Maricarmen, que ahora estamos en casa, ¿no? Pero sí, aprenden mucho y la verdad es que lo llevan a la práctica. Vamos a escuchar una canción típica de campamento, típica de excursión. Si te la sabes, canta. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio. Estamos en Diver Club y estamos hablando con Israel y con Maricarmen de Eduma. Eduma.com, echad un vistacillo. Tienen también Instagram, tienen Facebook, tienen Twitter, o les podéis llamar, ahora no les llaméis, que están aquí en la radio, pero a partir de las 10 de la mañana no hay ningún problema, o les podéis escribir un correo electrónico. Israel, tenéis varios campamentos, pero tenéis campamentos también con la playa al lado, hay campamentos náuticos. Cuéntanos un poquito cómo son esos campamentos y para quién va más dirigido. Sí, tenemos por un lado lo que son los campamentos un poco más tradicionales de toda la vida, que son sobre todo, pues buscamos que sean diversos, que hagan un poco de todo, con actividades culturales o demás. Y luego, por otro lado, tenemos dos campamentos que están más perfilados. Uno es el de Águilas en Murcia, que se está pensado un poco para más mayorcitos, o bien que les gusta la playa, o les gusta el agua, sobre todo, principalmente, es muy de agua, muy de playa. Y luego, para otro perfil también, un poco más mayorcito, en el norte, en Asturias, que ese es más tipo multiaventura, montaña y demás. Esos son campamentos, digamos, que tienen un perfil definido. Claro, casi todos los papás y mamás están pensando en el mes de julio, la primera quincena de julio, la segunda quincena de julio, pero, Semar y Carmen, que en agosto tenéis un campamento también muy chulo en la Sierra de Madrid, muy cerquita, ¿no? Sí, es esta en Guadarrama también, y ahí tenemos campamento para niños de 6 a 14 años, y también, al mismo tiempo, curso de monitores en Guadarrama también. En la primera de agosto se puede sacar el título de monitor de tiempo libre con nuestra escuela, porque tenemos escuela de formadores, ¿cuánto sabes? Y tanto que sí. ¿1976 es el año de fundación de Duma? De Duma, sí. Ya después de tantos años, más de 50 años, no lo digo mal, ¿no? ¿Cuál es el balance, Mari Carmen? Si tú echas la vista atrás y dices, madre mía, lo que construí yo en su momento con Eduardo. Pues una maravilla, porque Eduardo y yo lo hacíamos de manera vocacional, los dos somos, éramos educadores, somos, éramos, bueno, éramos y somos periodistas también, como tú sabes, y nos encantaban los niños. Entonces, íbamos con los niños de manera voluntaria, hasta tal punto, ¿por qué se llama Duma, Eduma? Pues por la sencilla razón, es muy curioso, todo el mundo dice, ¿es educación madrileña, es tal, deportes? Pues no, nada de eso, es más sencillo. Resulta que los niños de entonces, pues todo el mundo decía, los niños de Eduardo y Mari Carmen, los niños de Eduardo y Mari Carmen, que estamos hablando de 1976, que somos pioneros en el ocio y en el tiempo libre. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los niños había que buscar un nombre ya, porque salíamos a autobuses, salíamos de excursión, íbamos a todos los sitios, hacíamos campamentos y había que organizar una agrupación deportiva para aglutinar todo esto, ¿no? y los propios niños empezaron, los niños de Edu y Ma, los niños de Uda y Ma, los niños de Edu y Ma, y de ahí sale el Eduma, puesto por los propios niños, con todo cariño y recordándolos, porque tenemos, el otro día escribía Israel precisamente, y hablaba, tenemos hasta bisnietos ya en el club. ¡Jolín! ¡Qué barbaridad! ¡Una maravilla! ¡Qué barbaridad! ¿Quedan 50 años? Es que eras unos niños, Eduardo, y tú cuando empezaste, lógicamente. Empezamos muy jóvenes. Israel, corrígeme si me equivoco en el teléfono, 91 401 2502. Correcto. Y si os llaman a partir de las 10 de la mañana para hablar contigo o con tus compañeros, ¿les vais a atender gustosamente? Sí, además les atendemos personalmente nosotros mismos, que somos los que vamos a estar después en el campamento, con lo cual podemos resolver cualquier duda que tengan directamente. 91 401 2502. Sé que las plazas están volando, y sé que quedan pocas plazas. Mejor hoy que mañana, porque hay gente que dice, no, es que yo no sé todavía si vamos a... Mejor que llamen y pregunten, y hay que mandar un email y rellenar un formulario, y se acabó. Es muy sencillo, ¿no? Sí, hoy en día ya está todo digitalizado. Además, se pueden inscribir, incluso pagar con tarjeta desde la propia página, entrando en la plataforma de inscripción, pero vamos, siempre pueden llamar, atendemos a todos, o mandar correos electrónicos sin ningún tipo de problema. Hablando de llamadas, Mari Carmen, esos papás que dicen, pero ¿podré hablar con mis hijos? Si se quedan una semana o dos semanas, ¿les puedo llamar en algún momento? Sí, en todos nuestros campamentos recogemos los teléfonos a los niños, porque van a disfrutar de la naturaleza y a vivir un cambio. Sin móvil. Quien tenga móvil, sin móvil. El móvil será solamente... Por la noche, después de cenar, y media hora nada más, para que puedan hablar con sus padres, con sus amigos, o incluso los más mayorcitos se dedicaran a jugar un poco con el móvil, pero bueno, es media hora al día nada más lo que se les da. Pero en cambio, los padres sí tienen posibilidad de hablar con los coordinadores cuando lo necesiten, porque se les facilita el teléfono de cada acampamento. Israel, creo que es importante. Los tiempos van cambiando. Yo cuando iba de acampamento con vosotros, mis padres no sabían absolutamente nada de mí, nada más que por la llamada, pero ahora tenéis un blog y tenéis unas fotos que... ¿Cómo trabajáis para que la gente lo entienda? Que esto está muy chulo también. Sí, bueno, nosotros realmente estamos 100% con los niños. Entonces, las redes es algo secundario que nos gusta porque compartimos un poco las experiencias con los padres o el blog, ¿no? Fuimos de los primeros que empezamos a hacer el blog pues simplemente por ir poniendo un poco, contando lo que hacíamos con ellos, de hacer partícipes también a las familias de lo que estábamos haciendo allí, ¿no? Y desde siempre hemos estado colgando fotos y demás en el blog y en los álbumes de fotos. Entonces, pues básicamente lo que vamos haciendo es eso, contar el día a día, que los padres sepan lo que van viendo, lo que van haciendo sus hijos, contamos alguna anécdota, alguna cosa simpática, vamos poniendo las fotos del día a día y sabemos que les gusta mucho a los padres. ¿Cuál es el momento? No paráis. Un día de acampamento hay mucha gente que no ha llevado a sus hijos de acampamento y no lo entienden, pero en vez de que te despiertas hasta que te vas a dormir, no paras. Quizá un poquito después de comer, que estáis más tranquilitos, pero eso no parar. ¿Cuál es tu momento favorito del día, Israel, en un campamento? Más la velada, más la excursión de por la mañana, ¿con qué te quedarías? Yo en mi momento preferido, hablando como coordinador, porque ya de monitor ejerzo poco, es cuando están todos los grupos con sus monitores jugando, yo me voy pasando de grupo en grupo y estoy con todos y con ninguno al mismo tiempo. Eso es lo que más disfruto, porque el resto del tiempo pues estás o hablando con padres o hay algún problema o hay alguno que está enfermo y hay que llevarle al médico o cualquier cosa de esas, pero ese momento que ves a todos y puedes estar con todos y jugando tú tranquilamente, para mí es el mejor. Como coordinador. A mí me emocionó el año pasado cuando fui a buscar a los peques, claro, son muchos niños de muchas edades diferentes y también estaban algunos chavales que estaban aprendiendo a ser monitores ahí en Toledo y todos se despidieron de mis hijos por el nombre. O sea, me gustó mucho que al final se conocen los mayores con los pequeños. Están todos pendientes de todo. Claro, porque se genera, aunque es verdad que separamos a los grupos como no puede ser de otra manera por edades y demás y si hay subgrupos pequeños, después se genera un ambiente muy familiar y todos acaban relacionándose con todos a partir del tercer o cuarto día. Entonces se genera, en un campamento siempre se genera un ambiente muy cercano entre todos los participantes. Tengan la edad que tengan. Mari Carmen, venga, anímalos a que se pongan en contacto con vosotros. Que a lo mejor hay alguno que dice tengo que hablar con mi mujer, tengo que pensar bien, tengo que... Mi hijo no quiere. Esto me pasaba a mí. Que mis padres... Mira que fui años con vosotros, pero yo nunca quería al principio, no por vosotros, también fui a otros campamentos. Somos muy perezosos los chavales muchas veces, sobre todo cuando ya vamos teniendo 13, 14, 15 años. Que yo además estuve hasta los 17, o sea, imagínate, o 16. En Saldaña, con nosotros, conmigo exactamente. Totalmente, totalmente. ¿Por qué tienen que dar un pequeño empujón los papás y mamás a sus peques para que prueben esto? Bueno, pues porque sobre todo es muy importante para subir la autoestima del propio niño, que se sepa relacionar con los demás, que sepa disfrutar del día a día y sobre todo será una experiencia que vive que será inolvidable para él. Es verdad. Esas experiencias no las olvidan nunca. A mí me llama la atención muchísimo cuando vas por la calle y me para cantidad de gente. Maricarmen, yo soy fulanito, estuve contigo en tal, porque claro, a mí se me conoce más, porque además tengo la suerte de haber cambiado poco, pero claro, vosotros cuando crecéis, yo soy eterna, como me dicen, esta mujer es eterna. Bueno, pues tengo la suerte de haber cambiado poco y entonces me conocéis todos y todas, pero yo, claro, vosotros cambiáis mucho y hay a veces que... Te faltaba ubicarles, ¿no? Ah, sí, ya me acuerdo, ya. Pero bueno, de todas maneras es todo muy familiar, es un club que es una gran familia y yo invito a la gente y a ti mismo, yo creo que ya lo has leído, pero cuando celebramos los... Ahora estamos en el 48 cumpleaños, pero cuando celebramos el 40 cumpleaños, Israel se dedicó a hacer unas anécdotas, las escribí yo, las conté yo, pero las plasmó en la página y es muy divertido leerlas porque son 40 anécdotas todas de campamentos y son francamente divertidas. Vamos a decir el teléfono 91-401-2502 Llamar a partir de las 10 de la mañana, por fi que están ahora aquí en los estudios de Sol Radio, 91-401-2502 eduma.com Seguidles en Instagram, eduma. Vamos a subir ahora unas fotos, unos vídeos para que también nos veáis en acción. Vamos a poner otra canción e ir pensando una de esas 40 anécdotas, una, la que queráis y no la contáis. Estás escuchando Sol Radio, estás escuchando Diver Club, ¿qué tal Diver Clubers? ¿Cómo vamos? Hay que desayunarse todo, hay que desayunarse todo, que me dejéis el culito de la leche ahí y no, hay que beber todo hasta la última gota, que os conozco. Venga, Mari Carmen, Israel, eduma, más de 40 años haciendo campamentos y más de 40 anécdotas, muchísimas más, pero cuéntame una, Mari Carmen, alguna que te venga a la cabeza ahora de repente. A ver, pues hay muchísimas divertidas porque además esas 40 anécdotas las escribí yo y me pasaron a mí directamente. Mira, una de ellas es que teníamos en el campamento de Riazza, en un albergue que era nuestro, es muy grande y teníamos personal de mantenimiento, entre otras cosas como hay en muchas de nuestras instalaciones, aparte de los monitores. Y este señor era un jardinero extranjero y llevaba trabajando poco tiempo en el campamento y entonces llegan unos padres a recoger a unos niños porque se tenían que ir de viaje y entonces va él, abre la puerta del campamento y le preguntan que van a recoger unas ardillas y el señor se queda así y dice, ¿unas ardillas? Y dices, sí, dice, pero nosotros no tenemos animales. Claro, las ardillas son nuestras ardillitas, los niños de 6 y 7 años. Entonces los padres se quedaron así como sorprendidos y a nosotros nos hizo mucha gracia porque él llegó y dice que vienen a recoger unos animales estos señores, pero ¿qué animales, Simón? Pues sí, unas ardillas, por Dios, Simón, si las ardillas son nuestras ardillitas, los niños de 6 y 7 años. Eso es una cosa que nos hizo mucha gracia. Qué bueno, Israel, venga, te toca, una que te venga a la cabeza. Pues siendo yo pequeño hace mucho tiempo, estando en agua fría, bueno, han pasado muchas cosas, pero esta es curiosa. Estábamos haciendo un día temático, entonces estaba Eduardo, mi padre disfrazado y la cocinera, pues iba vestido del revés, la cocinera con un cuchillo de cocina largo y demás y entonces se presentó por ahí a alguien que estaría despistado o estaría perdido y al ver aparecer a mi padre y a la cocinera pues salió despavorido. Imagínate la situación que vas buscando, estás perdido, estás buscando algo y te aparecen esas dos personas de repente, pues bueno, pues es divertido. Mira, acabas de dar una clave que lo hacía tu padre por lo que ve y lo seguís haciendo vosotros y es que os lo pasáis muy bien trabajando. Que esto no lo puede decir todo el mundo, tener la suerte de trabajar en algo que te gusta, ¿no? Os disfrazáis, os implicáis a tope, os tiráis al suelo a jugar. De todo, por supuesto, eso ser monitor y coordinador de campamento. Claro, claro que sí. Enhorabuena, gracias por venir a los estudios de Sol Radio y Sol Radio es vuestra casa y Diver Club es vuestra casa, así que muchísimas gracias, de verdad. Y sobre todo, Víctor, si me permites, lo que quería decir es un mensaje a los padres que se tranquilicen porque aparte de buenos profesionales, somos padres, madres y nos implicamos mucho con sus hijos y cada niño es único aunque trabajemos en equipo con ellos. Entonces, que es una buena confianza y sobre todo seguridad. Nos gusta, nos gusta mucho decir que somos una gran familia y de mucha confianza. Lo sé. Y bueno, tú también eres abuela de Julieta, entre otros, que le mando un besito muy fuerte porque Bruno, su papá, pues yo le conozco desde que iba yo a campamentos. Y habéis sido compañeros muchos años. Eso es. Gracias por venir a Sol Radio, de verdad. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros.